Ivana Icardi, décima expulsada definitiva de Supervivientes 2020. Tras la expulsión de la semana pasada de la polémica Gilla, Ivana ha sido la elegida por la Audiencia de Supervivientes 2020 para regresar a España. Tras la gala especial de Supervivientes 2020 presentada por Jorge Javier Vázquez, el miércoles en Plain Time, el reality ha vuelto a emitir una nueva gala de la noche de los jueves. En esta ocasión, el programa traía como plato fuerte de la noche una nueva expulsión definitiva. El concursante expulsado regresará a España y perderá la condición de Supervivientes a escasas semanas de la final. En la gala 13 del reality y tras la salvación consecutiva de Hugo Sierra, los Supervivientes nominados a la espera de un veredicto final han sido Ivana Icardi y Jorge Pérez. Tras una larga espera para los Supervivientes en la que se han abordado los temas de la semana y han podido jugar a un emocionante juego de recompensa, Jorge Javier Vázquez daba paso al momento de la expulsión. Los Supervivientes escucharon atentamente el fin del televoto y esperaron la decisión del público de pie en la palapa. Finalmente, la audiencia de Supervivientes ha decidido y mediante sus votos que el salvado de esta semana sea Jorge. Por lo tanto, Ivana Icardi se ha convertido en la nueva expulsada del concurso. La concursante se ha despedido de todos sus compañeros y de la presentadora muy emocionado por su expulsión. A pesar de ello, la Superviviente les ha dedicado unas palabras a sus compañeros. He conocido personas increíbles. Gracias por dejarme conoceros. Ha dicho la concursante. Por su parte, Hugo ha reconocido que le iba a pasar mal tras su marcha. Todo lo que pasó fue de verdad. Ha confesado el uruguayo. Ivana también ha querido mandar un mensaje a la audiencia y a la organización agradeciendo en todo su momento su participación en el reality. La concursante expulsada tendrá la oportunidad de hablar con Jordi González el domingo durante la emisión de Supervivientes Conexión Honduras, como viene siendo habitual antes de su regreso a España. La nueva gala del concurso de supervivencia se presentaba de lo más entretenida. El bloque central del programa ha estado dedicado a comentar la última hora de los supervivientes, sobre todo tras el fuerte temporal que está azotando en los callos. Finalmente, los concursantes han participado en el juego del líder y recompensa para después nominar. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!